¿Qué ingredientes para el curry? Pasta de curry rojo, pimentón dulce, lemongrass, hoja de lima, leche de coco, salsa de pescado, salsa de tomate y un poquito de fondo de paloma. Tenemos la cebolla con la berenjena pochada, muy pochada, y lo primero que añadimos es la pasta de curry rojo. Después de disolver bien la pasta de curry rojo, hemos añadido pimentón dulce para contrarrestar un poco el picante y para darle más color, lemongrass y hoja de lima que aromatiza el curry. Después añadimos leche de coco, bien batida. Mezclamos todo bien. Ya han pasado 5 minutitos, ¿no? Sí, lo último que nos queda por añadir es la salsa de tomate para que dé más color aún. Bueno, pues una vez que hemos elaborado el curry, la base con la que hacemos este plato, lo que tenemos que hacer solo es hacer la paloma a la plancha, un poquito la pechuga menos hecha, la patita un poquito más, está un poquito más dura, pero tampoco demasiado. Nada, se salpimienta, se echa a la plancha, vuelta y vuelta, se corta un poquito para facilitar luego cuando se va a comer y fuera, no tiene más. En el fondo es un plato que para nosotros es como la primera vez que nos atrevemos a hacer un curry, ¿no? De esta manera, nunca nos habíamos hecho y además demasiado osados quizás, quizás teniendo los vecinos que tenemos aquí. Pero bueno, nos apetecía hacerlo, probar cómo era la cosa, parece que a la gente le gusta y nosotros encantados. Vamos a platar. Vamos a marcar la paloma para el curry, sazonamos un poco, añadimos pimenta y marcamos primero las patas. Una vez tenemos las patitas marcadas un poco, añadimos la pechuga por el lado de la piel, que es porque se va a presentar. Terminamos, media verdura, media merluza, medio curry y medio arroz de pato. Bueno, para terminar el curry de paloma, tenemos aquí picaditas una soja de hierbabuena, una soja de albahaca y salvia. Para potenciar un poquito lo que es el sabor del curry, se toca oriental y se lo ponemos por encima de la paloma. Ponemos en el plato un poquito del curry, una base. Cortamos la pechuguita en tres trozos. Aquí podemos ver el color que tiene la paloma. Y en plata. Pon la piel hacia arriba. Abriendo un poquito la carne para que se vea el color. Y la patita al lado. La mezcla de hierbas que tenemos preparada, de salvia, hierbabuena y albahaca, para terminar el plato. Un toque de aceite. Y un poquito de sal maldón. Tendríamos nuestro curry de paloma. Gracias por ver el video.